En todo este tramo del río Santa Catarina sobresalían hasta hace poco decenas de sauces y otra vegetación. Pero ahora solo hay plantas secadas y tiradas en el lecho. El bosque urbano del río fue dañado en un tramo a la altura de Guadalupe, entre una gasa que conecta a Morón Esprieto con Miguel de la Madrid, a la altura de Bonifacio Salinas y un punto al poniente del puente Azteca. Es un tramo en donde recientemente la Comisión Nacional del Agua realizó la reconstrucción de taludes del río, tanto por Miguel de la Madrid como por Morón Esprieto. Se observaron huellas de maquinaria pesada sobre la vegetación ya seca y mucha secada de raíz, formándose una especie de camino con una salida improvisada a Morón Esprieto, junto a uno de los taludes reconstruidos. El biólogo Antonio Hernández, quien ha documentado durante años la flora y fauna del río, señaló que se afectó una zona muy importante de bosque y el hábitat de especies acuáticas y aves. De acuerdo a registros fotográficos del norte, hasta hace cuatro meses la misma zona del río mantenía una nutrida galería de árboles altos, que ahora están tirados y secos. Pero ahora luce así el mismo tramo del río Santa Catarina. Es un daño ambiental que, de acuerdo a especialistas, debe repararse y dar con los responsables.